Música Muchas veces la historia se mete dentro de la pastelería Para darle nombre a algunos postres o bien para crear preparaciones En Buenos Aires existió a principios del siglo XX la confitería emblemática llamada El Molino Donde su pastelero Cayetano Brena para celebrar la caída de los Romanov en Rusia Crea el imperial ruso, capas de merengue seco y de crema chantilly Y a partir de ese postre emblemático en distintas ciudades de Río Platense se crearon Dos tortas que todavía hoy son del agrado popular Una es el postre chajá y la otra es la torta balcarce Esas dos tortas vamos a hacer nosotros hoy Comparten ambas el merengue seco, la crema chantilly, un bizcochuelo y el dulce de leche Que más río platense que todo eso Así que rápidamente vamos a ponernos a trabajar Porque hay dos tortas que van a ser del agrado de todo el mundo Tanto el chajá como el balcarce llevan como masa el clásico batido de huevos, azúcar y harina Que podemos llamarlo genuaz, bizcochuelo, casi una torta marguerita Y como lo comparten vamos a hacerlo ahora y nos va a servir después para las dos preparaciones ¿Qué es lo que tenemos como ingredientes? Huevos, 6 huevos con 180 gramos de azúcar y 180 gramos de harina Si vamos a hacer un bizcochuelo o un genuaz siempre mantenemos esa proporción Por cada huevo 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina de trigo sin polvo leudante Y la técnica indica que vamos a tener que mezclar huevos, azúcar y si le vamos a poner vainilla podemos agregárselo también acá Lo que hacemos es colocarlo sobre el baño de María cuidándolo muchísimo hasta llegar a unos 40, 45 grados Entonces nosotros lo que vamos a lograr es, ustedes van a ver que ahora esto es toda una masa bastante informe Y a medida que el azúcar se va disolviendo en el agua que tienen las claras Las claras son un 82% de agua, entonces imagínense van entibiando y van disolviendo el azúcar Y eso va a ser un batido mucho más efectivo después en la batidora La idea del bizcochuelo o del genuaz es siempre que leude por batido Es un leudado físico Cuando yo tengo un hilo de preparación que cae en forma pareja Puedo pasar todo este batido a la máquina Lo que sí tienen que asegurarse es de no cocinar huevos porque si no tendríamos enseguida Imagínense una tortilla Y lo que queremos acá es que justamente esto levante A veces triplica o cuadriplica su volumen Y entonces recién ahí vamos a estar listos para poder agregarles la harina Esto es harina de trigo, una pizca de sal Y lo vamos a cocinar en una placa de 30 por 40 De un centímetro, un centímetro y medio de altura Con esta preparación podríamos hacer un aro de 22 centímetros de diámetro por 6 de alto O bien una de 30 por 40 Yo lo que voy a sacar después es 3 capas de cada uno Dentro de estos batidos hay distintas proporciones Yo que voy a hacer un bizcochuelo Por cada huevo 30 gramos de azúcar y 30 de harina Para hacer un arrollado Por cada huevo 20 gramos de azúcar y 20 de harina Y para un pionono Que es el más delgadito de todos Por cada huevo 10 gramos de azúcar y 10 gramos de harina Son las distintas fórmulas que se utilizan para esas masas batidas livianas Así que vamos a ver cómo está la espuma de huevos Antes de agregarle la harina Cuando nosotros notamos que la preparación está súper espumosa como un saballón Vamos a retirarla de la máquina Una de las cosas que se dicen es que se trabaja batiendo hasta punto letra Porque en realidad la preparación si uno quiere dibujar Va a hacer unos dibujos sobre la superficie que se mantienen durante un tiempo Entonces una vez que tenemos esto listo Yo ya puedo pasar directamente toda la preparación a un bol grande para poder hacer la mezcla Entonces repasando teníamos 3 huevos 180 de azúcar Ahora le voy a agregar 180 gramos de harina en 2 o 3 veces Ponemos la primera ahí No tamicen sobre el batido sino que háganlo en el centro Vamos pasando por el centro con movimiento envolvente con la espátula Y vamos incorporando Siempre de la misma manera Vamos agregando otro poco más Para este Genoas Genoas significa genovés Si fuera una torta de Génova Pero casi todos los países tienen su versión de estos bizcochuelos En Italia la torta margherita le agregan huevos y yemas En otros países le agregan ralladuras de cítricos O algún tipo de harina de almendras o de algún fruto seco Y van teniendo las distintas opciones Entonces vamos a colocar toda la masa en esta placa de 30 por 40 O como les dije en un aro de 26 centímetros Y vamos a extender con una espátula Llevando a todos los bordes Y después alisando un poco De esta manera Es una preparación que es la base de infinidad de tortas Y casi todas las tortas de cumpleaños clásicas Llevan esta masa embebida con algún almíbar O demás La preparación da justo Uno, dos, tres golpes Como para que quede bien abajo la masa Y entonces me voy al horno Horno a 180 grados durante Para esto unos 18 o 20 minutos Si es en un molde grande 30 o 35 minutos Así que colocamos Lo llevamos al horno Hormay Y programamos el tiempo de cocción deseado El horno se apagará automáticamente Una vez cumplido ese tiempo programado Una vez que tengamos el bizcochuelo listo Yo lo voy a cortar en discos Y los voy a empezar a armar Y dijimos que uno de los componentes fundamentales del chajá Es la crema chantilly Entonces voy a buscar la crema en la heladera Para comenzar a trabajar con ella La crema de leche Siempre la vamos a mantener en el frío Hasta el momento de utilizarla Y acá tengo 500 gramos de crema de leche Si la quiero transformar en crema chantilly Le voy a agregar azúcar Podemos utilizar azúcar común Pero deberíamos esperar un poco para batir Y si no puedo utilizar azúcar en polvo Azúcar impalpable En este caso 50 gramos Es decir el 10% Porque como va a llevar merengue Dulce de leche y todo Tratamos de que la crema No sea justamente demasiado dulce Chantilly es una crema Con bastante historia Porque si bien existe El castillo de chantilly Se supone que en realidad vino de Italia A través de Catalina de Médici Se dice que se habían aumentado los comensales A una cena que estaba ya prevista Y el cocinero no sabía de qué manera Estirar o alargar lo que tenía para servir de postre Entonces le ocurrió batir la crema Para que tenga más volumen Y descubrió que podía con la misma cantidad Servir a más comensales Y así nació Esta crema siempre la vamos a mantener Batida bien bien fría Le podemos agregar vainilla o no Según querramos Y el resto de los componentes Del postre chajá Van a ser unos discos de merengues secos Los discos del Genoise Que ya los corté y los tengo ahí Ubicados con cartón Tenemos duraznos al natural Los clásicos duraznos de lata Se supone que en un principio El chajá pudo haber sido Hecho con frutillas Pero una vez terminada la época de frutillas Y la gente lo seguía reclamando Entonces Se hizo con duraznos al natural Y después tenemos el almíbar de los duraznos Y un poco de vino oporto O de vino moscato El postre chajá Tiene su fecha de creación En abril de 1927 En la confitería A las familias de Paysandú Se supone que el señor Castellanos lo creó Y lo dio a probar A sus comensales Y uno De ellos Don Miguel Serra Le dijo Este postre es suave Como el chajá Y de ahí le quedó el nombre El chajá es un ave que Tiene mucho plumaje Pero Después tiene cuerpo pequeño Entonces pesa poco Y de ahí Entonces se supone que surge La historia De este postre Que hoy se vende En todos Los países de América Yo con esta crema Voy a rellenar Y a su vez Después decorar Mezclamos El oporto Con el almíbar Y vamos a pincelar un poco Cada uno De los discos Dulce de leche En este caso es El dulce de leche Común No es el repostero Por eso que tiene Tanto brillo Para poder Trabajar Una vez que tenemos El dulce de leche Puesto Lo que vamos a colocar Es Un disco De merengue Por encima Pero Ya a esta altura Lo voy a empezar a armar Sobre Un aro Entonces Este Va a quedar Acá abajo No le ponemos Acetato Ni nada Directamente acá Vamos a colocar El disco De merengue Vamos a colocar Un poco de crema Sobre la Sobre el merengue Y los duraznos ¿No? Los duraznos cortados En En cubos Entonces Con esto vamos a llegar bien A la pared Se dan cuenta Que estos postres Al tener crema chantilly En contacto Con un merengue Van a durar Uno o dos días En heladera Porque imagínense Que enseguida El merengue Se va a empezar A ablandar Dígame si no es una clásica torta de domingo en países rioplatenses ¿No? Es tal cual Tapamos Vamos a recubrir Toda la superficie Y los bordes Con crema Chantilly Que si quieren La pueden batir Un poquitito más Más espesa Para Lograr Cubrir Perfectamente Toda La masa Esta también la pueden Embeber con el almíbar De oporto Y si no la pueden dejar seca Porque entonces va a quedar Mucho más Plana Y después vamos a empezar A pegarle Los merenguitos Por los bordes Y por la superficie Mientras se enfría Vamos a Ordenar Y dejar todo Limpio Para poder decorarlo Para limpiar Rápido y fácil Tus utensilios De cocina Te recomiendo Que uses la línea De esponjas Scotch Bright Con fibra real No pintada Scotch Bright Limpia mejor Que ninguna Decoramos Entonces los bordes Con más De los merenguitos Y también En la superficie Yo voy a decorar Con merenguitos Así en bastones Tengo algunas moneditas También de merengue seco A los duraznos Para hacerlos Un poco más elegantes Los cortamos Con un cortapastas Y tengo unas margaritas De glacé Todo esto Nos va a servir Para decorar La torta Y después enseguida A la heladera Porque es una torta Que se come A temperatura de heladera Acá tenemos entonces El chajá Para hacer merengues secos Vamos a necesitar Una parte de claras Una de azúcar común Y una de azúcar impalpable Vamos a batir Las claras En este caso 100 gramos Junto con Una pizca De cremor tártaro Cuando las claras Están espumosas Vamos a agregar El azúcar común En forma de lluvia Y continuamos Batiendo Cuando las claras Tienen El punto Suficiente Retiramos El batidor E incorporamos El azúcar impalpable En forma De lluvia Opcionalmente Podemos agregarle Una cucharada De almidón De maíz Colocamos La preparación Dentro de una manga Con boquilla lisa Trazamos bastones Sobre una placa Empapelada Y enmantecada Llevamos a secar a horno A 90 grados Durante una a dos horas Y enmantecada Y ahora nos vamos a dedicar Al postre Balcarce Para el postre Balcarce Voy a utilizar La misma masa Que es este Genoise Cortado en discos De 20 centímetros Tradicionalmente Se utiliza La masa de arrollado Que es un poquitito Más blanda Que es la que Yo les di En el principio La fórmula Por cada huevo 20 gramos de azúcar Y 20 gramos de harina Pero si no están Tan diestros En armar las tortas Es preferible Genoise Porque es un poquitito Más Resistente Y después Vamos a tener Nuevamente Crema Chantilly Que una parte Vamos a utilizar Para la decoración Pero otra Va a formar Parte justamente De lo que es La El interior Del balcarce Entonces yo Voy a Sustraer Un poco El resto Lo voy a conservar Para la decoración Y La crema Chantilly Como les dije antes Le ponemos El 10% De azúcar Montamos A medio punto Y a estos Imaginemos Acá tendremos Unos 400 gramos De crema Chantilly Yo le voy a agregar 200 gramos De Ricota Fresca Ricota Cremosa Es un Detalle Que generalmente A los pobladores De balcarce No le gustan Que yo le agregue Ricota A su postre Natal Pero me parece Que lo suaviza Mucho Y que le da Una textura Mucho más rica A la crema Y no lo hace Tan empalegoso Balcarce Es una ciudad Que está En la provincia De Buenos Aires Dentro de la Argentina Famosa por Su circuito Automovilístico Por Juan Manuel Fangio Y por la fiesta Del postre Balcarce Que se hace Generalmente En los meses De agosto Cuando hace Mucho frío Este Postre Lleva Como inspiración El postre Chajá Su creador Don Guillermo Talú Creó un postre Llamado Imperial A partir de Una inspiración Del Chajá Y del Imperial Ruso Con distintos Componentes Porque tenemos La crema Tenemos castañas En almíbar Y tenemos nueces Molidas A la crema Con la ricota Le vamos a agregar Castañas En almíbar Que es un producto Muy de los años 1920 Hasta 1960 Prácticamente De todas formas El marrón Glacé O las castañas En almíbar Que no son lo mismo Pero son Primos Se siguen usando En la alta repostería Y nueces Molidas Entonces Estos tres Ingredientes Van a ser Justamente Los que Vamos a utilizar Dentro de la crema Tengan en cuenta Que Tanto las castañas Como las nueces Y la ricota Actúan como Pequeños batidores Dentro de la chantilly Por eso Ustedes ven que En cuanto empiezo A mezclarlo Ya la crema Toma cuerpo Y no puse Ningún batidor En el interior Eso tenganlo en cuenta Porque si la crema Está muy batida Cuando le agregan esto Ya directamente Lo cortaron Se dice que Don Guillermo Talud Creó el postre Y después La gente Lo compraba Para consumir Los domingos Y también lo llevaba A las ciudades vecinas Muy cercanas Hasta la ciudad De Mar del Plata Ahí que es nuestra Ciudad balnearia Por excelencia En Argentina Y entonces Era como que Llegaba el postre De Balcarce Porque el postre Se llamaba imperial Al principio Y después Finalmente Se vendió La marca A Mar del Plata Y entonces Se hacía el postre De Balcarce Acá lo que vamos a hacer Es colocar Una capa Mucho más Delgada De dulce de leche Que la vamos a Extender Y Está dando una capa Muy muy fina Y para quitar Un poco Lo dulce De la crema Las castañas Y demás Yo le voy a agregar Una fina lluvia De cacao amargo Entonces Acá tenemos El cacao amargo Ya podemos Esto Vamos a ponerlo En la base Cerramos Ahí Yo estoy armando Uno de 20 Por unos 8 centímetros De alto Aproximadamente Vamos a colocar Parte De la crema Merenguitos Molidos Que vamos a poner También en el interior Los merenguitos Que van a ir Todos acá Acá Terminamos Con el resto De la crema Extendemos Las castañas En almíbar Son tan ricas Y combinan Muy muy bien Con todos Estos sabores Algunos Merenguitos Un poquito De dulce De leche Para pegar Este Y acá Con cartón Necesitamos que sea Plano Pero el postre De balcarce Siempre tiene Una superficie Un poquitito Más Más bombé En la Arriba Entonces lo que Podemos hacer Es batir Un poco De crema Y terminarlo Con un disco Para lograr eso Puede ser crema O puede ser dulce De leche O podríamos batir Ambas Sin ningún Problema Entonces Le damos un poco De cuerpo Algunos le ponen Dulce de leche En esta parte final O podríamos Batir Las dos Vamos a poner acá Y así Este es ligeramente Más grande En tamaño Entonces Después va A quedar Bombé Con el resto De la crema La voy a batir A medio punto Vamos a cubrir Los bordes Para después Terminar con Coco rallado Y por encima Azúcar impalpable Acá tenemos Entonces el postre Balcarce Bombé Azúcar impalpable En la superficie Le ponen Dos o tres veces Para que Vaya humedeciéndose Y después Le vamos a Cubrir Todos los bordes Con Coco rallado Que es lo tradicional En este caso Le estoy agregando Coco rallado Chango Que viene con un práctico En base individual Y está listo Para usar Y es un clásico Dentro del postre Revalcarce Que tenga Que tenga su sello De quemado A fuego Y aquí el resultado De estos dos postres Es por un lado Por un lado Por un lado el Chajá Que va a cumplir Ya 90 años De la creación Y el Balcarce Y el Balcarce Que es un poco Más joven Son un El símbolo Un poco de la pastelería Rioplatense Que tanto esplendor Tuvo justamente En esas décadas Del 1900 A 1950 Y que Si bien hoy Se siguen creando Y haciendo Postres más modernos Y más actuales Siempre se vuelve Cada tanto A disfrutar De estos clásicos Que son Realmente Nuestra esencia Dulce Rioplatense Dulce de leche Merengue Crema chantilly Las masas En un caso con duraznos En el otro Con las castañas Y las nueces molidas Así que Los invito a practicarlos No son Para nada Complicados Y son De la aceptación Totalmente De toda nuestra familia Así que Yo voy a disfrutar Ahora del Balcarce Y los dejo Hasta el próximo programa El Balcarce El Balcarce Y los dejo El Balcarce